Recibimos el segundo cambio Se recuerdan que estamos hablando de tono que viene muchísimo Acá tenemos mostaza En un estampado espectacular En una camisola Con un cuello muy pequeño Mangas al codo Esta línea Oversight que es súper cómoda En este caso tenemos una collera muy corta Lizada Niña recta Acompañamos este conjunto con un sombrero Para hacerlo más canchero Y para llegar seguramente a ese encuentro espectacular Estos géneros son de Tienda Los Ángeles Y recuerdo que Tienda Los Ángeles tiene una gran variedad de telas Vamos a un tercer cambio Córdoba Cosmética Dinámica Capacidad profesional Y constancia En el desarrollo de una visión Córdoba Cosmética Pasión por sus ideales Corrientes 429 Córdoba Y recibimos el último cambio esta noche De acá, bueno, Leisa se nos va a una fiesta Que puede ser perfectamente de mediodía Recuerden que el otoño en Córdoba Hace muchas fiestas al mediodía Mucho casamiento Mucho cumpleaños al mediodía Bueno, aquí lookeamos con un sombrero espectacular Exactamente el mismo tono del vestido Como hablando de este verde Oliva que viene muchísimo Gracias a la gente amiga del sombrero mágico Bueno, acá tenemos un vestido Mi espalda De paillete De escuelas muy chiquititas Opacas Que acompañamos con este kimono Espolverino sin mangas Cómodo, divino para llegar Vieron que siempre a la hora de llegar a la fiesta Uy, pero que me pongo arriba Porque bueno Esta es la solución, chicas Háganme caso que esta es la solución Fíjense el detalle En la espalda El escote del vestido Está velado por esta prenda Que la verdad que es encantadora Y favorecedora Esta colección que les presenté hoy Está en mi local En la calle Roberto Pairo 4-6-30 En el barrio Liceo Podés venir Tenés el perchero armado Podés, bueno Fijarte si tenés casamiento En mediodía Si tenés fiesta O simplemente Para tu guardarropas diario Tenés varias opciones Nosotros despedimos a Leisa Suárez Seguimos en Estrosa Porque todavía Hay mucho más Curiosidades de la moda Atención En la sección curiosidades de la moda ¿Cuál es la tendencia que generará más debate? La mezcla Medias con sandalias Sí, escuchó bien Antes de emitir juicios Analicemos su contexto Y sus posibilidades Para mostrar su nueva colección La firma Mango Ha publicado en su página web Un lookbook Donde aparecen varios ejemplos De esta tendencia Que posiblemente se haga viral Puedes combinarlas con faldas Con vestidos Incluso con algún pantalón Quizás Pocas se atrevan A introducir esta tendencia En su día a día Lo único Eso sí Hay que tener cuidado Con que no se vean las costuras ¿Vos? ¿Tienes más? ¡Gracias! 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 Gracias.